Frozen está en camino a convertirse en una de las leyendas más grandes del mundo de los relatos infantiles. La hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en la cinta. Hoy te compartimos los errores que no habías notado de la película de Frozen. Vamos con el video. Número 1. Cuando el príncipe Hans ordena a sus hombres a repartir cobijas a la gente de Arendelle por la helada. Uno de sus hombres podemos ver cuando se sorprende por la entrada del caballo y se le caen las cobijas. En el cambio de la toma observamos que las cobijas regresan a sus brazos, como si no hubiese pasado nada. El error. Número 2. Es cuando Anna entra al reino de Elsa y junto a ella unos minutos más tarde Olaf y conversan. En el cambio de toma Olaf desaparece. Número 3. Para salvarse del monstruo helado, Kristoff y Anna se amarran a una cuerda. Al ver que no tienen escapatoria, deciden cortarla y dejarse caer. Y ojo a esta escena, porque cuando caen podemos observar que están amarrados. En el cambio de escena, cuando ya están abajo, vemos que la cuerda desapareció. Número 4. Cuando los hombres del príncipe Hans llegan a atacar a Elsa a su reino, uno de ellos dispara. El monstruo lo lanza y se le cae su lanza flechas. Y observamos que ya no tiene munición. En la siguiente toma, cuando se levanta y va corriendo para atacar a Elsa, nos encontramos con la sorpresa de que su arma ya tiene flecha. Número 5. En esta escena, cuando Kristoff y el reino Sven ya terminaron su misión con Anna, observamos que caminan sobre la nieve y van dejando sus huellas. En el cambio de toma, vemos que dichas marcas de nieve desaparecieron. Número 6. Cuando Anna le regala un trineo nuevo a Kristoff, el de la moción decide abrazarla y cargarla. Este error es uno de los más difíciles de detectar, ya que solo son unos cuantos fotogramas. Pero podemos darnos cuenta que el dedo pulgar de Kristoff atraviesa el vestido de Anna. Número 7. Casi al final de la película, Elsa le otorga a Olaf una nube personal para que no se deshaga. En la siguiente escena, cuando están todos juntos, observamos que los animadores olvidaron la nube de Olaf, que supuestamente seguía a todos lados. Número 8. Cuando Kristoff está cantando con Sven, podemos observar el instrumento musical que tiene 4 cuerdas y solo 3 clavijas, algo que es imposible. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página. Realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estos son los errores en la película de Frozen. Espero no te dañen la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante en Frozen, no olvides comentarlo. Gracias por ver el video.